En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entregamos este momento a nuestro Señor Jesucristo. Pedimos su luz, su gracia para nosotros, para nuestras familias y nuestro país. Por eso nos unimos a sus palabras y a su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos reunido en esta ocasión para comentar sobre izquierda y derecha, dos términos políticos comunes en el lenguaje político y su relación con la Sagrada Biblia. Ese es el propósito de nuestro encuentro. Vamos a tener primero una breve introducción general. Luego vamos a hablar del origen, de dónde vienen estos términos de izquierda y derecha. Verá que es una cosa muy simpática. Inmediatamente después comentaremos sobre lo que llamamos los núcleos temáticos. ¿Cuáles han sido los énfasis típicos a lo largo de la historia y en los más diversos países? ¿Cuáles han sido los énfasis típicos de la derecha y de la izquierda? En tercer lugar, vamos a entrar en la parte de la revelación. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? El dato bíblico nos interesa, pues, particularmente a los que somos creyentes. Pero yo creo que también puede traer un elemento, llamémoslo así, de serenidad. Porque muchas veces se considera que lo político, lo religioso, son incompatibles o tienen que estar en tensión. Yo creo que cuando aclaramos un poco lo que nos dice la revelación bíblica, quedamos en mejor condición para un diálogo, tanto con los creyentes como los no creyentes. Ese será el tercer punto. Y finalmente vamos a ofrecer ocho. La conclusión va a ser esa. Vamos a ofrecer ocho criterios iluminadores para lo que tiene que ver con los procesos electorales. Me permito recordarles que el papel de la Iglesia, en este caso, pues, aunque de una manera modesta, simple, pues, soy representante de la Iglesia Católica, el papel de la Iglesia, pues, es ayudar a iluminar, a despertar la conciencia, siempre respetando la decisión que cada persona debe tomar. Entonces, en materia de esa introducción general que les decía, pues, quiero comentarles que pertenezco a una comunidad religiosa, yo soy dominico, el nombre nuestro propio es Orden de Predicadores. Y nuestro servicio a la Iglesia y a la sociedad es principalmente con el uso de la palabra, es especialmente la predicación. Eso quiere decir que la razón por la que yo me encuentro aquí es porque se me ha invitado a dar esta conferencia. Se trata, debo decirlo abiertamente, porque además se está grabando este encuentro, se trata básicamente de un servicio y se trata de un contrato. Es decir, hay un contrato que hace esta agrupación política, me invitan, y si me invitan a otra parte, puedo ir a otra parte. No tengo ningún inconveniente. Pero debo destacar un punto, que para mí es una condición irrenunciable a donde me inviten. Y es que, a donde soy invitado, yo pido siempre absoluta libertad para expresarme. Y así ha sucedido aquí. Realmente, esta agrupación política particular no me ha puesto ninguna condición. No hay ningún pacto en cuanto a los contenidos. No es, Fray Nelson, usted tiene que hablar esto, tiene que decir esto, tiene que hablar en este sentido. Esta particular agrupación política, Bogotá Sin Miedo, ha sido absolutamente respetuosa sobre los contenidos. Ninguna condición he recibido. Y por consiguiente, en las condiciones normales, si alguna otra agrupación política de otro signo, de otro estilo, me invitara, no tengo ningún inconveniente, siempre que se den las condiciones de respeto, por supuesto, y las condiciones que están aquí aseguradas, condiciones de libertad en la expresión. Eso es lo que ha permitido que yo esté aquí. Mi papel, el de la iglesia, ayudar a brindar unos elementos de información, cada persona, según su conciencia, tomará una decisión. Bueno, vámonos entonces, esa era toda la introducción, no es más. Casi podríamos decir, asuntos legales y protocolarios, que son indispensables en estas circunstancias y en el clima que vive nuestro país. Pasemos al origen histórico. ¿De dónde viene aquello de izquierda y de derecha? ¿De dónde viene esa terminología? Tiene una fecha muy precisa, 1789, la Revolución Francesa. Julio de 1789 marca, llamemos un punto cumbre dentro del proceso revolucionario, pero luego en agosto y en septiembre, se produce una gran Asamblea Nacional. Es un momento muy pedido, muy deseado, por los mismos impulsores de la Revolución. ¿A qué llaman ellos Asamblea Nacional? Francia se encuentra en ese momento con una estructura social y política que es conocida como de los tres estados, lo que nosotros llamaríamos clases sociales. El primer estado es la nobleza, que incluye, por supuesto, a la monarquía. El segundo estado es el clero. Y el tercer estado es el pueblo, que incluye artesanos, comerciantes, pero que también incluye, y este dato es importante, a una clase emergente, que son los llamados intelectuales. Eso es lo que encontramos en Francia. Si hiciéramos una radiografía de la Francia del siglo XVIII, encontramos esos tres estados. Otro dato que es importante, estos estados tienen una cierta inmovilidad. Eso quiere decir que el que entra al clero se queda en el clero. El que nace en la nobleza crece, se reproduce y muere en la nobleza. Y el que es del pueblo, y esto es lo más grave, será siempre pueblo. Hay inmovilidad social. Esa inmovilidad social es la que produce también un descontento, porque para el que está bien, típicamente el de la nobleza y una gran parte del clero, pues ese estatus quo es satisfactorio. pero para el pueblo y sobre todo para aquellos como los comerciantes o como los intelectuales que quieren tener un mayor impacto en el futuro de su propia sociedad, esta situación no es satisfactoria. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede la revolución francesa. ¿Y qué sigue? La Asamblea Nacional ¿qué es? Es un intento de reunir representantes de toda Francia, es decir, de los tres estados. Bueno, esa institución, ese gobierno no surge exactamente en ese momento, pero lo que sí surge es la manera como las personas se sientan en ese lugar. Porque uno de los temas más candentes en la discusión de aquella Asamblea Nacional de 1789 es si se le debe conceder o no el derecho de veto al rey. En ese momento todavía está el rey. Luego vendrá pues toda aquella catástrofe para la monarquía con la decapitación del rey, de la reina, etcétera. Pero en ese momento estamos hablando de agosto de 1789 todavía está el rey. Entonces, hay algunos que están a favor del derecho de veto al rey. Y hay otros que dicen el rey no puede tener tanto poder como para vetar una ley. Porque claramente el que tiene derecho de veto pues tiene también una cantidad de derechos con ello. Todo lo que lastime sus intereses por ejemplo lo puede vetar. Entonces, ese es uno de los temas principales de discusión en aquella asamblea. Y resulta que los que se hacen del centro hacia la derecha en la asamblea son los que están a favor del veto. Mientras que los que se hacen a la izquierda del centro de la asamblea del salón donde se reúnen están en contra del veto. Y ahí es donde se empieza a hablar de la derecha y de la izquierda. Fíjate que es algo como casi accidental. Los de la derecha son los que están más a favor de respetar unos ciertos derechos y un cierto poder para la monarquía. Los que están a la izquierda son los que dicen el rey no puede tener esa clase de poder. nosotros queremos una nueva forma de gobierno mucho más igualitaria. Es ahí donde surge la terminología derecha e izquierda. Esta terminología se hace mucho más fuerte en la primera mitad del siglo XIX cuando viene otro periodo también en Francia. Realmente Francia es muy importante en esta historia. Mucho. De 1814 a 1824 surge en la historia de Francia un periodo que se conoce como la restauración. ¿Cómo empieza la restauración? Pues la caída del imperio napoleónico. El sueño napoleónico duró pues unos 15 años un poquito más un poquito menos. Napoleón realmente concentró el poder en sí mismo y al mismo tiempo extendió la influencia política de Francia a su máxima a su máxima expresión. Pero Napoleón no duró tanto. Podríamos decir que Napoleón fue una efervescencia y seguida de una caída. En 1814 empieza entonces un periodo de restauración. ¿Restauración de qué? Restauración de la monarquía. Y es especialmente en ese tiempo de la restauración donde se afianzan todavía más las ideas de derecha y de izquierda. De nuevo hay una distribución en el parlamento en la asamblea hay una distribución y los de la derecha se caracterizan por estar a favor de la realeza y por estar en contra de la revolución. ¿Qué había traído la revolución hasta ese momento? Si tú examinas de 1789 a 1814 pues han pasado apenas 25 años que no es demasiado en la historia de un país pero esos 25 años han cambiado todo porque en esos 25 años los gobiernos porque no ha sido un solo gobierno han cometido crueldad ejecuciones es la época del régimen del terror primero la época del directorio la época donde se ejecuta de manera sumaria a cantidad de personas centenares miles de personas son ejecutadas entonces Francia está irreconocible en solo 25 años Francia está irreconocible y por eso la derecha ya no es solamente la que quiere que haya poder de veto en el rey sino que la derecha lo que quiere en este momento es oponerse a la revolución con el tiempo a esa actitud se le va a llamar la actitud reaccionaria va a reaccionar contra la revolución lo típico de la derecha va a ser la contra revolución ya en la época de 1814 a 1824 es decir la época conocida en la historia francesa como de la restauración así como la derecha se radicaliza en una actitud que podemos llamar de reacción la izquierda también se radicaliza y es por primera vez que surge un partido que toma el nombre de liberal un partido el partido de los libres es en esta época de la restauración para ellos la libertad significa muchas cosas significa en primerísimo lugar libertad del poder del rey a nosotros el rey no nos manda nosotros somos libres hay que hacer una anotación histórica interesantísima aquí y es que resulta que ese lenguaje de la libertad con respecto al rey o de la libertad con respecto a los señores feudales ya tenía una cierta historia efectivamente los acontecimientos que estoy contando son de los siglos 18 y 19 pero si te devuelves en la historia a los siglos 13 14 te das cuenta que empieza un movimiento de liberación un movimiento de liberación del régimen feudal ese movimiento no fue iniciado por los intelectuales sino fue iniciado por los comerciantes los comerciantes que por supuesto siempre buscan nuevos lugares para ofrecer sus productos se mueven en el mapa de Europa y por consiguiente la movilidad del comercio reclama puntos nuevos de encuentro esos puntos nuevos de encuentro que al principio son prácticamente cruces de caminos van a dar origen a aldeas y luego poblaciones conocidas como burgos pero esos burgos que surgen en los cruces de caminos muchas veces vías acuáticas o vías acuáticas y vías terrestres o solo terrestres en esos cruces de camino esas poblaciones a veces optan por el nombre de llamarse pueblos libres la expresión en alemán que es la más conocida es Freiburg es decir los Freiburg que son varios quedan todavía de ahí viene por supuesto el nombre Friburgo que lo encuentras en Suiza que lo encuentras en Alemania ese Freiburg lo que está diciendo es nosotros somos libres del poder feudal entonces los nos devolvemos ahora al siglo XIX los de el tiempo de la restauración que es restauración de la monarquía se oponen fieramente a que se traiga de nuevo ese esquema de poder y se declaran libres y por eso utilizan la terminología de la libertad nosotros somos los libres nosotros somos los liberales es el primer caso de un movimiento político que toma esa terminología esa libertad luego va a aparecer con otras expresiones o en otros ámbitos de la sociedad por ejemplo vendrá la idea de ser un libre pensador yo soy un libre pensador libre pensador que quiere decir que no me someto al poder del rey no me someto al poder del clero no me someto al poder de la tradición yo pienso con mi propia cabeza para agregar un elemento más que va a tener un impacto filosófico considerable debemos mencionar aquí al filósofo Emanuel Kant o Immanuel Kant el año 1801 Immanuel Kant publica un folleto del cual he hablado en diversas ocasiones y que realmente es muy ilustrativo yo creo que es de esos documentos que uno tiene que conocer y estudiar lo cual no significa que uno comparta necesariamente esas ideas pero definitivamente un libro que ha tenido una tremenda repercusión ese libro se llama ¿Qué es la ilustración? y en ese libro que es de 1801 es casi una obra póstuma de Immanuel Kant en ese libro Kant plantea que ahora la humanidad ha llegado a su mayoría de edad ¿Qué significa eso? significa que ya no necesitamos tantos guías tantos tutores tantos maestros ni tantos predicadores de hecho de hecho un ejemplo que da Kant en su libro es que cuando ya has aprendido a pensar con tu propia cabeza tú no necesitas un profesor que te esté indicando dónde está la verdad pero tampoco necesitas un sacerdote ni necesitas un predicador que te diga qué es lo bueno y qué es lo malo con Kant surge la idea o por lo menos se afianza la idea de que la moralidad se debe desconectar de la religión entonces si tú piensas la influencia de la ilustración y si tú piensas en el impacto político adentro y afuera de Francia con los liberales tienes exactamente el caldo de cultivo del que van a surgir los movimientos de izquierda en el siglo XIX en concreto esa idea de ser un libre pensador es tomada con verdadero fervor por muchos hombres y mujeres sobre todo hombres que son los que estaban más metidos en la política en aquel tiempo hombres de muchas latitudes con un título llamémoslo así de orgullo que casi raya en la arrogancia estos libre pensadores se van a presentar como la gente que sí tiene capacidad racional ustedes creyentes ustedes católicos ustedes rebaño del papa ustedes aduladores de sacerdotes ustedes no piensan nosotros en cambio los que sí nos hemos atrevido a pensar los que sí nos hemos atrevido a estudiar nosotros somos los verdaderamente libres y así surge esa terminología de la libertad y de ser libre pensador asociado a la política terminemos esta parte del origen de la terminología que yo creo que es muy ilustrativa mencionando que a partir de Francia esta misma clasificación de izquierda y derecha se va a reproducir en muchos otros países yo tengo aquí una pequeña lista que me voy a permitir leer de como el esquema conservador liberal o el esquema monárquico parlamentario ese tipo de esquemas se van a repetir en distintos países mire lo que encontramos en Francia la rama más de derecha un poquito más conservadora pues son los republicanos y la rama de izquierda los socialistas en Estados Unidos siempre voy a mencionar primero la parte de derecha y luego la de izquierda en Estados Unidos pues serán los republicanos y los demócratas en Gran Bretaña te vas a encontrar los tories y los huigs o más conocidos como los conservadores y los laboristas en Alemania van a ser los democristianos por una parte esa se supone que es la parte conservadora y los socialdemócratas por otra parte es interesante como se empiezan a producir combinaciones de palabras ¿no? socialdemócrata democristiano se van combinando palabras en Bélgica la oposición es entre liberales y socialistas y menciono el caso de Bélgica que es interesante porque nos vamos a dar cuenta que la terminología es bastante fluida sobre todo con palabras como liberales para nosotros en la tradición colombiana el partido liberal pues ha tenido una cierta tendencia que corresponde más al camino de la izquierda mientras que el partido conservador ha tenido un cierto recorrido por lo que nosotros podríamos llamar la derecha pero eso no es igual en todas partes si uno podría asociar la izquierda con los liberales hasta un cierto punto aquí en Colombia eso no es igual en todas partes ha habido también un liberalismo de derecha y ha habido también otras combinaciones por ejemplo en Bélgica ya lo menciono tienes el caso del liberalismo pero el liberalismo belga corresponde más bien al ala que nosotros llamaríamos de derecha entonces uno tiene que ver en cada país como se usan los términos hay términos que para nosotros son neutros no tienen gran importancia y en otros países en cambio son preocupantes si una persona dice aquí la palabra radical pues tal vez eso suena como una gran convicción y no despierta demasiadas emociones entiendo yo pero en cambio por ejemplo en Estados Unidos hablar de radical una persona que es radical eso tiene unas connotaciones sumamente fuertes porque eso está más a la izquierda de la izquierda en cuanto a los demócratas si los demócratas son la izquierda pues los radicales están más allá de eso bueno mencionemos otro caso en Canadá utilizan una terminología muy parecida a la nuestra conservadores y liberales en España ha sido una cosa interesante la derecha ha apelado al pueblo es el famoso PP el partido popular supuestamente esa es la derecha y la izquierda pues ha correspondido al partido socialista obrero español conocido como el PSOE entonces ahí tienes a los populares y a los socialistas si uno oye solamente las palabras uno no sabría exactamente donde están situados esto también esto también significa que los partidos que nacen los nuevos partidos que nacen entonces fácilmente los clasifican o intentan clasificarlos dentro de una ultra derecha dentro de una ultra izquierda entonces el término que uno se va a encontrar es que Vox por ejemplo que usted menciona los medios de comunicación lo tratan como ultra derecha pero vamos a ver más adelante no se puede creer en la neutralidad de los medios de comunicación es algo en lo que no se puede creer no son neutros y una de las demostraciones de eso es que usted oye 20 veces más el calificativo ultra derecha que el calificativo ultra izquierda todo el mundo sabe que el ultra es una exageración entonces claramente al presentar un partido como de ultra derecha o cuando se habla de una religión ultra ortodoxa se está dando un calificativo de desprecio de marginación a ese a esa formación política bueno terminemos en Portugal miren lo interesante hay un partido social demócrata si usted oye partido social demócrata seguramente usted piensa que eso es de izquierda pero no en Portugal resulta que el social demócrata es el partido típicamente conservador o de derecha mientras que en Portugal te vas a encontrar con el partido socialista partido de izquierda en Brasil ahí sucede algo parecido a lo de Portugal al fin y al cabo pues hay tantos nexos históricos en Brasil la oposición es entre el partido social demócrata ese es supuestamente el que tiene una connotación más conservadora más de derecha mientras que tienes el partido socialista mientras que tienes perdón el partido de los trabajadores que es el de Lula da Silva el que sería lo de la izquierda en Suiza tienes la unión democrática del centro ellos se llaman centristas los de la derecha y el partido socialista suizo los de la izquierda en Colombia sabemos que está entre conservadores y liberales la terminología pues es bastante fluida pero una cosa que uno observa es que en general el apelativo social el apelativo socialista siempre va en la dirección de la izquierda y uno se da cuenta que en cuanto a la derecha pues hay una diversidad de términos tal vez el más común es el término conservador una cosa que también quiero decir aquí o una anotación que quiero decir aquí es un intento de explicación de por qué el adjetivo liberal ha servido tanto a los de la derecha como a los de la izquierda sucede que el liberal de izquierda es el heredero de estas expresiones que ya comenté que surgieron en el periodo de la restauración en Francia digamos que es el uso primero de la palabra liberal pero luego entra también el factor económico y pues sabemos lo que sucedió a partir de aquella obra famosa de Smith la riqueza de las naciones y a partir de la teoría del libre mercado y del libre comercio pues entonces surge un liberalismo económico ese liberalismo económico que cree precisamente en la libertad de intercambio de bienes de dinero etcétera pues en el fondo va a favorecer más a quienes tienen la capacidad de manejar los medios de producción por utilizar la terminología de Marx y esto quiere decir que ese liberalismo pues va a tener claramente una connotación más bien de derecha o sea que el liberalismo de derecha siempre va a tener una simpatía por este libre intercambio de bienes lo que llamaríamos ese liberalismo económico mientras que el liberalismo de izquierda va a tener una tendencia que es la que vamos a caracterizar ahora y que va más de acuerdo con los ideales de la revolución francesa bueno hablemos de los núcleos temáticos cuando uno pasa por todo este espectro de términos pues ve que hay bastantes diferencias y las clasificaciones no son sencillas algunos incluso dicen ya no se puede hablar de derecha y de izquierda eso ya realmente no existe en el fondo pues como dicen como dice aquel refrán no olivos y aceitunos todos son unos eso realmente todo es lo mismo la verdad es que no es lo mismo la verdad es que no es lo mismo y sea cual sea la decisión que cada uno de ustedes tomen conciencia es bueno que se sepa que no es lo mismo esto es bueno tenerlo en cuenta vamos a tratar de explicar por qué en general tanto los movimientos de izquierda como los de derecha han tenido sus propios énfasis y estos énfasis vale la pena reconocerlos y ver si están presentes en las propuestas de los distintos movimientos por ejemplo la izquierda aquí me apoyo en un autor politólogo estudioso de la sociedad Andrew Heywood con H ese apellido Andrew Heywood que comenta sobre cuál ha sido el énfasis principal de la izquierda dice ideas como la libertad la igualdad la fraternidad los derechos el progreso aquello de ser progresista ser progre la reforma cambios probablemente cambios radicales el internacionalismo o la globalización incluyendo la globalización ecológica estos son temas típicos de la izquierda repito esa lista para quienes están tomando sus apuntes porque puede ser interesante para el pequeño diálogo que vamos a tener después de esta conferencia repito los temas típicos de la izquierda libertad igualdad fraternidad o sea el lema de la revolución francesa y después los derechos el progreso la reforma reforma como entendida al nivel prácticamente de revolución es decir vamos a darle un cambio radical vamos a introducir cambios profundos sustanciales y permanentes en la sociedad esta ha sido siempre una promesa de la izquierda vamos a introducir cambios profundos en la sociedad en la estructura de la sociedad esos cambios profundos normalmente se agrupan en torno a derechos derechos de grandes grupos por ejemplo vamos a luchar por la independencia por los derechos de la mujer vamos a luchar por los derechos de las personas homosexuales vamos a luchar por los derechos de la clase trabajadora vamos es decir la izquierda tiende a presentarse como representante es diríamos como su carta oficial ante la sociedad nosotros somos los representantes de un cambio profundo en la sociedad que va a garantizar igualdad de derechos es un lenguaje permanente en la izquierda los politólogos y otros analistas consideran que la izquierda incluye a qué tipo de grupos mire el espectro típico de la izquierda históricamente hablando esto no es una elaboración especulativa anarquistas comunistas socialistas socialistas democráticos socialdemócratas liberales de izquierda progresistas ese es el ámbito de las personas o de los grupos que típicamente se presentan con esta clase de propuestas que ya hemos mencionado igualmente movimientos de igualdad racial o de igualdad de género movimientos sindicalistas han estado siempre asociados con la izquierda hay algunas excepciones y hay también algunos golpes de astucia como siempre sucede en la política hay también golpes de astucia en esto entonces también hay personas que pertenecen a partidos tradicionalmente de derecha pero que cuando ven peligrar la base de su electorado levantan rápidamente banderas típicas de la izquierda pues para lograr algo un caso realmente muy visible ha sido el del partido popular en España en sus orígenes si nos retrocedemos 25, 30 años en España pues el partido popular tenía un cierto carácter de defensa de la familia de defensa de las estructuras y de las instituciones propias de la sociedad pero cuando empieza toda esta presión en la línea LGBT y todas estas cosas entonces los del PP vieron aquí tenemos que subirnos a este tren y en muchas cosas se mostraron mucho más radicales o por lo menos iguales de radicales que lo que te hubieras podido encontrar en cualquier socialista o en el PSOE empezando por el tema del aborto y luego siguiendo con todo este tema de género el PP ha estado siempre adelante con la idea de que solo modernizándose se puede se puede acreditar ante los nuevos electores la angustia de muchos políticos de muchas agrupaciones políticas siempre es el voto joven porque el voto joven no solamente significa volumen sino que hay una cosa que está demostrada y es que la mayor parte de nosotros seres humanos tenemos una determinada tendencia hacia derecha o hacia izquierda y eso difícilmente cambia en la vida de manera que si tú en tu juventud o por formación familiar o por estructura neurológica como dicen algunos si tú tomaste una opción por la izquierda en tu juventud no es tan fácil que que luego seas un derechista convencido ni lo contrario el de derecha que llegue a ser un izquierdista convencido entonces por eso conquistar cortejar el voto joven ha sido una obsesión de los políticos y por eso o es una de las explicaciones posibles una agrupación en principio conservadora como el PP pues ha estado el PP de España ha estado abanderado en una cantidad de agenda que típicamente no pertenece a la derecha esto es para decir que cuando hablamos de todas estas caracterizaciones a esto hay que ponerle un grano de sal y hay que matizar muchas cosas porque el político particular a veces traiciona la plataforma de su propio partido precisamente una de las cosas que para mi significa mucho de poder estar hoy aquí es que se puedan hablar estos temas porque los partidos dejaron de hablar dejaron de estudiar dejaron de discutir el pragmatismo se tragó a la política pues si lo único que interesan son los votos pues las ideas los proyectos los valores los programas ya no interesan porque ya lo único que interesa es garantizar lo que hay que garantizar un ejemplo en sentido contrario ha sido muy simpático y lo hemos visto aflorar en algunos momentos aquí en Colombia y en otras partes ¿a qué me refiero? me refiero a que típicamente los temas de seguridad los temas de propiedad privada pues han estado más cercanos por supuesto a la derecha a las agrupaciones de derecha pero cuando algunos políticos de izquierda se dan cuenta que el tema de la inseguridad es un tema agobiante para una gran cantidad de personas entonces cambian su discurso porque saben que tienen que hablar de eso y tienen que hablar de eso y tienen que asegurar un pie de fuerza y tienen que asegurar que la situación va a cambiar porque si no pierden los electores por eso es muy interesante que nosotros independientemente de unas elecciones que para mí no son la obsesión principal independientemente de unas elecciones nosotros todos no solo los que estamos aquí sino quienes nos están escuchando en este momento en directo a través de internet o a través de facebook es muy importante que quienes nos están escuchando y nosotros mismos y quienes luego vean estas publicaciones caigan en cuenta que necesitamos mejorar la cultura política porque la falta de diálogo la falta de argumentación está convirtiendo a la política simplemente en un triste espectáculo de insultos descalificaciones investigaciones que a veces se llaman cacería de brujas observe usted por ejemplo el espectáculo tan repugnante que desde hace ya varios años eso no es únicamente desde las elecciones del 2016 estoy hablando de Estados Unidos de América como realmente se presentan unos fenómenos de rapacidad de canibalismo de lo que algunos llaman backstabbing ese puñal por la espalda la traición ¿por qué sucede eso? porque el pragmatismo se traga a la gente si hay algo que yo quisiera que quedara como una conclusión una conclusión inicial casi prematura de esta reflexión es necesitamos formación política y necesitamos formación política para nuestros jóvenes particularmente porque es muy triste la falta de formación política que inmediatamente conduce al fanatismo la manera como yo lo sufro por mis propias convicciones y en esto quiero ser muy claro es especialmente con el tema del aborto por supuesto que como sacerdote como cristiano y como hombre pensante yo estoy en contra del aborto y es muy triste para mí ver hoy está a disposición de todo el mundo esa información ver la gente famosa de los pañuelos verdes porque la discusión tiene también su expresión externa con esos pañuelos ¿no? el pañuelo azul celeste pues es el típico de los pro vida y el pañuelo verde no sé de dónde saldría esa asociación si tendrá que ver también con lo ecologista es de los pro aborto oiga y se encuentra una chicas de 14 años de 18 años hablando sobre los derechos los derechos los derechos sin una capacidad de argumentación mínima es decir solo es el grito solo es el grito solo es la rabia solo es el insulto solo son las ganas de golpear la emocionalidad de la otra persona cuando un movimiento cuando una tendencia política presenta lo que voy a decir es repugnante presenta a la virgen maría abortando a jesucristo cuando eso sucede tú te das cuenta a qué nivel tan sumamente deplorable hemos llegado ¿por qué? por falta de esto por falta de diálogo por falta de formación política por falta de capacidad de argumentación pero bueno volvamos a nuestro tema entonces hemos hecho una pequeña caracterización sobre lo que es más característico más típico de los movimientos de izquierda repito la lista ahí te encuentras libertad igualdad fraternidad énfasis en los derechos muy poco énfasis en los deberes énfasis en el progreso cambios profundos revolución reforma radical de la sociedad internacionalismo desde el principio ha sido así observa que por ejemplo el comunismo desde el principio se plantea como una alternativa global desde el principio por eso surge la internacional socialista porque desde el principio la idea es global de lo que se trata es de cambiar el panorama de toda la sociedad bueno y qué sucede con la derecha un autor interesante para esta clasificación de autores es Frank Burks con B grande doble O Frank Burks es un autor interesante para ver esta clasificación de terminologías de izquierda pasamos a la derecha ahí me apoyo en un autor que se llama Thomas Thomas McStat y hay otros que también hablan de esto típicamente la derecha en que ha insistido los de derecha han insistido en que ha enfatizado la autoridad el orden el deber la tradición la nación estos son énfasis típicos con mucha frecuencia la derecha ha tenido un lenguaje de reacción o de control a los movimientos revolucionarios ha sido como la arena más típica de conflicto entre la izquierda y la derecha el de izquierda termina proponiendo un cambio absoluto profundo y permanente de la sociedad el de derecha dice un momentico la sociedad es de todos la casa es de todos tú no nos vas a cambiar a nosotros y no vas a cambiar lo que nosotros pensamos y no vas a cambiar a nuestras familias ese ha sido el terreno típico de conflicto ahí bueno y qué tipo de movimientos o cuál es espectro político ha sido típico de la derecha los demócratas cristianos los conservadores los libertarios de derecha que hacen la énfasis en el libre comercio y este tipo de cosas los neoconservadores en su tiempo y en los países respectivos los imperialistas algunos dicen por ejemplo que los famosos tories británicos son los nostálgicos del English Empire ellos son los los de la gran nostalgia los tradicionalistas y así como en la izquierda el extremo son los anarquistas en la derecha el extremo son los fascistas bueno esta clasificación ya decimos no es exhaustiva no es uniforme ni a lo largo del espacio ni del tiempo hay partidos verdes por ejemplo que no están de acuerdo con las reformas sociales porque consideran que no es la mejor manera de responder a ese desafío es decir te vas a encontrar con muchas combinaciones por eso la palabra centro es una palabra que ha resultado tan atractiva para muchos movimientos muchos prefieren no decir yo soy de derecha o de izquierda sino siempre ponen un centro como para tratar de ver si se puede conquistar un poquito más allá entonces yo soy centro derecha yo soy centro izquierda muchos tratan de hacer eso es comprensible pero hay casos interesantes un caso muy llamativo para mí es el del feminismo en sus orígenes el feminismo norteamericano en sus orígenes estamos hablando del siglo XIX era un feminismo pro vida el feminismo del siglo XIX en Norteamérica tenía como una de sus consignas nada destruye más a la mujer que el aborto veía y yo estoy de acuerdo por supuesto con esa postura siempre digo con que estoy de acuerdo y con que no me pronuncio pues estoy de acuerdo efectivamente con que no hay nada más destructivo para una mujer porque es que además yo lo he visto porque yo lo he escuchado porque es que yo he tenido que oír en confesión a mujeres que cuentan yo me hice un aborto y uno le pregunta eso hace cuánto fue hace 18 hace 20 hace 30 años usted ha confesado eso muchas veces lo he confesado no me puedo perdonar a mí misma o sea yo veo la devastación la destrucción que produce el aborto yo lo tengo clarísimo como muchos que hemos tratado a la mujer porque es muy fácil acompañar a la mujer con gritos de libertad hasta que aborta pero después de que aborta queda en una soledad espantosa con el recuerdo de que no dejó de ser mamá sino como dice una muy buena expresión no dejó de ser mamá el aborto no hace que dejes de ser mamá sino te conviertes en mamá de un hijo muerto entonces las feministas eso resulta impensable hoy porque hoy todas las feministas que uno conoce en grandes medios de comunicación pues son feministas de izquierda pero no era así las feministas eran pro vida y eran pro familia a favor de la familia es lo que quiero decir exactamente que no nos confundamos con Colombia estaban a favor de la familia en Norteamérica bueno pasemos a la parte bíblica nuestra introducción nos ha conducido yo creo que a un mapa interesante sobre estas ideas de izquierda y de derecha vamos a la parte bíblica estoy seguro que algunos de los aquí presentes estarán esperando algo como que se diga Dios es de derechas Dios es de izquierdas por algo Cristo está sentado no a la izquierda sino a la derecha de Dios Padre y de hecho esa terminología es la que dio origen a que los seguidores de la monarquía en la asamblea 1789 se hicieran a la derecha porque los puestos de honor en la asamblea eran los puestos de la derecha ellos estaban buscando puestos de honor estadísticamente hay más posturas ateas antiteístas y antirreligiosas en la izquierda esto nadie lo puede negar continuamente los ateos los antirreligiosos los antiteístas ¿a quién llamamos antiteísta? el antiteísta es más acentuado que el ateo el ateo niega la existencia de Dios el antiteísta un caso sobresaliente es este escritor británico científico de evolución biológica Richard Dawkins él mismo se declara antiteísta es decir queremos no solamente una sociedad donde se respeten las creencias sino una sociedad donde ya no haya más religión no más religión no más Dios esos son los antiteístas los que activamente luchan contra la posibilidad de una creencia en Dios no cabe duda de que las personas antiteístas antirreligiosas ateas están mucho más en la izquierda hay también ateos en la derecha pero es mucho más en la izquierda esto podría hacer suponer que la respuesta a nuestra inquietud sobre Dios y los movimientos políticos es muy sencillo muy sencilla la respuesta sería algo así como mira si quieres saber dónde está Dios pues aléjate de la izquierda sería más o menos esa la respuesta pero la verdad la verdad es un poco más densa que eso y voy a explicarme la verdad es más densa que esto si nosotros miramos las causas típicas de la izquierda y las causas típicas de la derecha nos vamos a llevar una sorpresa porque muchos de los estandartes de la izquierda aparecen en boca de los profetas y aparecen como cosas queridas por Dios lo mismo sucede con la derecha entonces yo tengo que dejar constancia de que ateísmo antiteísmo y antirreligión son en general patrimonio de la izquierda tengo que dejar ese testimonio pero por otro lado tengo que afirmar con la misma claridad que hay muchos anhelos de la izquierda típicos de la izquierda que aparecen como querer de Dios y esto es muy bueno es muy bueno entenderlo porque nos va a servir hasta cierto punto de introducción para esa otra charla para la que también he sido invitado para hablar un poquito del desarrollo histórico de esto en su relación ya con la iglesia la síntesis es muy simple cada vez que la iglesia ha querido casarse con un partido político le ha ido mal le ha ido mal y le ha ido muy mal y cuando no se ha casado con ningún partido político también le ha ido mal o sea que esto no tiene muchas soluciones esto no tiene muchas soluciones pero o sea que ¿a cuándo le va bien a la iglesia? a la iglesia le va bien cuando hay una mayor abundancia de ilustración de claridad de educación como lo dijeron algunos de los grandes llamémoslo así apóstoles de la democracia en Estados Unidos como Thomas Jefferson la democracia no puede subsistir por sí sola la democracia no consiste en poner unas cajas y recoger unos votos la democracia requiere educación para que la democracia funcione necesita educación necesita formación entonces a la iglesia le va bien no tanto cuando se casa con un partido político sino más bien cuando favorece una formación profunda que lleva a que uno reconozca que hay de bueno en cada postura y de esa manera se mejore la calidad de los candidatos bueno hablemos de propuestas típicas de la izquierda por ejemplo los de izquierda siempre hablan de temas de justicia y siempre buscan que haya una igualdad ante la ley de todos todo el mundo tendría que responder ante la justicia que ellos lo cumplan o no lo cumplan esa es otra cosa porque nos vamos a dar cuenta si hacemos un recorrido histórico que realmente la incoherencia ha sido una enfermedad endémica del mundo de la política y esto no porque yo lo diga sino pues todos lo hemos observado aquello de prometer una cosa y hacer otra tener unos principios pero como decía el famoso humorista Groucho Marx esa frase se volvió realmente todo un tema decía Groucho Marx en una de sus en una de sus películas habla ahí con otro personaje y le dice pues sepa que yo tengo mis principios y si no le gustan pues tengo otros entonces realmente el mundo de la política ha estado muy contaminado de eso lo cierto del caso es que las exigencias de justicia la búsqueda de justicia no la coherencia por favor entiéndame porque después esto puede surgir en el diálogo o en las preguntas yo no estoy diciendo aquí que son más justos los de la izquierda no y creo que por ejemplo en Colombia tenemos evidencias muy claras de que una cosa es exigir y otra cosa es someterse a la justicia son dos cosas muy diferentes tanto en la izquierda como en la derecha pero no hablemos aquí de coherencia hablemos de exigencias y la exigencia de la justicia es algo que está muy presente en la Biblia muy presente yo lo tengo en particular presente porque en mi época de formación a nosotros nos dieron grandes dosis de lo que en ese momento se llamaba teología de la liberación la teología de la liberación es un movimiento que yo no podía compartir ni en ese entonces ni mucho menos ahora también en eso tengo que ser completamente claro y realmente el desarrollo de los acontecimientos pues le va dando la razón a uno eso de que tú estudies porque te mandaron a estudiar una obra por ejemplo de Leonardo Boff y luego tengas que ver como este hombre deja tirado por el suelo su sacerdocio su comunidad religiosa y empieza a predicar otra cosa pues uno no es ciego cierto uno se da cuenta de donde estaban los intereses reales de muchos de la teología de la liberación sin negar que había personas que podían tener una convicción muy sincera en la teología de la liberación nos llenaban de textos sobre la justicia si usted quiere apuntar escriba por favor lo que dice el profeta Amos o escriba por favor lo que dice el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento la manera como el apóstol Santiago critica el egoísmo de los ricos no tiene mucho que envidiarle a la teología de la liberación o de hecho sirve para hacer teología de la liberación si usted mira a Amos si usted mira por ejemplo esos reclamos hay de aquellos mire estas expresiones hay de aquellos que van juntando campo a campo hasta quedarse dueños de todo el país es una protesta contra el latifundio ustedes que hacen que el pobre se tenga que vender por un par de sandalias que manejan el comercio pero establecen el precio son hábiles para el comercio pero establecen el precio entonces como yo estoy comerciando yo no lo estoy robando a usted porque yo le estoy cobrando lo que es pero resulta que el que determina lo que es soy yo y ustedes hacen que el pobre tenga que venderse por un par de sandalias eso dice Amos entonces este ideal por la justicia es muy importante porque mira si tú eres de izquierda yo creo que deberías dejar de pelear con Dios y si tú eres de derecha ten presente una cosa a menos que tú empieces a integrar este lenguaje dentro de tu plataforma vas a perder demasiada credibilidad frente a muchas personas porque estos anhelos que son los anhelos de Dios estos anhelos son también los anhelos del corazón humano en su profundidad entonces la búsqueda de la justicia es algo muy importante y usualmente ha sido bandera de la izquierda siempre ya lo hemos dicho tienden a presentarse nosotros representamos a los trabajadores nosotros representamos a los pobres ahora eso se presta para todas las manipulaciones que uno conoce incluyendo los regalos los subsidios el acostumbrar a la gente a que dependa de papá gobierno para que luego no quiera que cambie el gobierno todo ese tipo de estratagemas pero lo que yo quiero destacar es el punto de vista bíblico y el punto de vista bíblico es la justicia si importa y si tú quieres que tu plataforma política tenga respetabilidad y tenga algo de coherencia con tu fe si es que eres creyente tienes que integrar temas de justicia porque es que la injusticia la injusticia es de las cosas que no se borra de la memoria cuando uno piensa por ejemplo en lo que ha sucedido a tantas personas que han sido abusadas y luego no hay justicia eso eso produce un resentimiento y y lo hemos visto pues tristemente está también la situación que involucra algunas personas de la iglesia pero lo hemos visto hay gente que 20, 30, 40 años después dice hey, a mí también me pasó y aquí están las pruebas también hay oportunistas en eso de los abusos también hay oportunistas y gente que trata de sacar algo curiosamente noticia del día de hoy exactamente es que aquella mujer francesa cuyo nombre no lo tengo presente ahora pero usted lo puede buscar en las noticias de hoy la que impulsó el famoso movimiento Me Too que viene con su hashtag Me Too que es para hablar de todos los abusos en contra de la mujer pues resulta que ha resultado culpable ella ahora ha sido sindicada y es culpable por acusación falsa de abuso contra ella o sea que esas cosas también pasan pero el hecho de que haya una persona que haga una acusación falsa no quita que ha habido mucha violencia contra la mujer y el hecho de que en algunas oportunidades se manipule a los pobres y se manipule a la clase trabajadora no quita que efectivamente ha habido mucho maltrato a muchas personas pobres a las que se les obliga a venderse por un par de sandalias como decía el profetamos entonces ese es un tema que usualmente ha estado más en la izquierda creo yo que si una persona es de derechas y quiere hacer una plataforma política limpia debe tener en cuenta estos elementos otro punto interesantísimo de la izquierda interesantísimo la izquierda ha tenido desde siempre desde su nacimiento allá en la revolución francesa la izquierda ha tenido desde siempre una actitud de terrible desconfianza hacia la acumulación del poder acuérdese usted que en el siglo 18 tenemos al rey sol a luis 14 leta se mua yo soy el estado y luego a finales del siglo 18 te encuentras a napoleón que ni siquiera soporta que lo coronen él se corona él es el que se corona nadie es digno de ponerme la corona yo soy el único digno de tocar mi propia corona entonces cuando surge la restauración de la monarquía la gran desconfianza de la izquierda es esa nosotros no queremos nada con la casa borbónica nosotros no queremos nada con esa gente porque la acumulación del poder es peligrosa y que dice la biblia sobre la acumulación del poder en manos humanas dice cosas interesantes el primer libro de samuel por ejemplo nos presenta el momento en el que el pueblo de israel pide un rey a quien le piden ese rey pues al profeta que es samuel era como el gran profeta un hombre muy grande un hombre de dios un hombre del cual la biblia hace este elogio ninguna de sus palabras dejó de cumplirse realmente él era boca de dios samuel entonces a samuel le van a pedir que les dé un rey y el argumento que le presentan a samuel es muy interesante le dicen tú estás anciano tus hijos no se comportan como tú o sea se ve que el carisma profético no es hereditario entonces tus hijos no se portan como tú danos un rey y entonces samuel hace una larga lista de lo que va a suceder cuando haya rey y les dice mire el rey se va a aprovechar de ustedes el rey va a tomar a sus hijas para perfumistas y cocineras y empleadas de la casa real y va a tomar a sus hijos para soldados y para escoltas y para gente que le sirva a él entonces la postura de samuel realmente es una postura contraria a la elección del rey y si luego tú miras los libros en la biblia que nos hablan de cómo se portaron los reyes cuáles son esos primero y segundo de samuel primero y segundo de reyes primero y segundo de las crónicas esos son los libros que básicamente nos hablan de cómo fueron los reyes el veredicto casi unánime sobre cada uno de los reyes es hizo lo que desagrada al señor algunos de una manera más exagerada más depravada otros de una manera un poco más contenida pero realmente quitando a david algo de salomón que también se equivocó porque metió idolatría en jerusalén quitando a josías y esequías los demás reyes de judá y de israel fueron un desastre es decir las palabras proféticas de samuel se cumplieron hay desconfianza hacia el poder acumulado luego en boca de nuestro señor jesucristo tenemos esta expresión ustedes saben muy bien que los jefes de las naciones las tiranizan y quieren hacerse llamar benefactores cristo ahí hace una denuncia de la acumulación del poder los jefes de las naciones se aprovechan de las naciones y además quieren que los consideren como benefactores y es ahí donde cristo dice su famosa frase no ha de ser así entre ustedes el que quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos en la santísima virgen maría encontramos algo muy interesante el cántico de maría que es el texto más amplio que tiene palabras atribuidas a ella el cántico de maría es un cántico contra la acumulación del poder pero luego tenemos que hacer una pequeña anotación sobre esto el cántico de maría utiliza expresiones como estas dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos yo no sé si eso le gusta a la derecha probablemente no gusta tanto entonces lo que quiero decir es que la biblia si que tiene una gran desconfianza sobre la acumulación del poder en cuanto a la acumulación del poder pero surge aquí una pregunta suplementaria quiere decir eso que la biblia demoniza el poder quiere decir entonces que para la biblia el poder el tener poder es intrínsecamente malo algunos teólogos de la liberación han llegado a ese extremo y otros que no son de la liberación sino de lo que se llama teología del pueblo que es un movimiento que tuvo su fuerza sobre todo en Argentina también han ido en esa línea pero la biblia no demoniza el poder la biblia más bien advierte sobre las graves responsabilidades del poder y muestra como el poder está siempre proclive a caer alguien podría preguntarme y usted porque se restringe tanto usted porque no dice abiertamente que la biblia condena el poder pues porque no lo condena y porque no lo condena porque la gran predicación de jesucristo no se nos debe olvidar es el reino de dios es un solo rey y cristo promete a sus apóstoles cuando llegue la renovación de todas las cosas ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a todas las naciones de la tierra o sea que no se puede sacar una conclusión tan fácil como quieren sacar algunos pensadores de izquierda en el sentido de que todo poder es malo sobre todo porque el que dice que todo poder es malo usualmente lo que quiere es derribar este poder que hay ahora para montarse él eso es lo que quiere la demonización la satanización del poder usualmente va unida a qué va unida al deseo muchas veces mal escondido de reemplazar al que está en el poder entonces es muy importante caer en cuenta de eso la biblia advierte con respecto a la acumulación del poder sí es escéptica sí es incluso voy a decir otra palabra es incluso irónica sarcástica con respecto al poder sí la biblia es sarcástica con respecto al poder y el primer sarcástico con el poder el poder humano es jesucristo cuando le dicen a cristo herodes te está buscando para matarte dice cristo vayan y díganle a ese zorro vayan y díganle a ese zorro hoy y mañana predico pasado mañana llego a mi final y lo mismo juan bautista juan bautista no se arrodilla ante el poder todos sabemos porque fue encarcelado juan bautista porque juan bautista habló abiertamente de la ley de dios y le dijo al rey a herodes le dijo tú estás viviendo con tu cuñada como si fuera tu esposa eso se llama adulterio eres el rey pero eres un adultero esa es la independencia de palabra de los verdaderos profetas cuando uno tiene que callarse ante el poderoso cuando uno tiene que arrodillarse ante el poderoso uno es un idólatra entonces en resumen con respecto al poder que podríamos decir tenemos que decir que la biblia comparte una actitud escéptica que llega hasta el sarcasmo con respecto a los poderes de este mundo pero la iglesia ni la biblia satanizan el poder no es el poder en sí mismo es realmente el uso que se haga del poder advirtiendo que cuanto más poder tienes más difícil es lo cual daría para una charla nueva distinta bueno que otro elemento de la izquierda vamos a mencionar cuatro en total y luego mencionaremos algunos de la derecha otro un tercer elemento de la izquierda típicamente la izquierda como ya lo he dicho un par de veces en esta misma conferencia típicamente la izquierda se ha presentado como embajadora como guía como representante de los pobres marginados oprimidos excluidos que luego lo cumplan pues yo no lo creo yo creo que se usa a los pobres esa es mi convicción y tengo que decirla porque tengo que ser honesto a mi me parece que la la estrategia ya desde la revolución francesa la estrategia ha sido siempre la misma es decir producir una crecida como las crecidas que tienen los ríos producir un levantamiento un aumento de amargura que luego se vuelva odio en un sector amplio de la población y después de que se produce una ola de amargura y de odio montarse en esa ola como el que hace surfing entonces lo típico de la izquierda ha sido eso ha sido levantar una ola de odio y montarse en esa ola y llegar hacia el poder una vez en el poder vamos a ver que sucede ya será otra cosa entonces eso es eso hay que eso hay que tenerlo presente que en lo que se dice del poder se sataniza el poder pero en el fondo se desea el poder y se presenta uno como si fuera el representante de los oprimidos pero hay que preguntarse si los está utilizando hay un hecho muy interesante que hay que recordar de la historia sabemos que uno de los documentos claves en todo aquel movimiento de la revolución francesa fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano esa declaración tenía la pretensión de ser una declaración universal declaración universal pero cuando los morenitos de Haití oyeron que había derechos universales pues ellos también quisieron su propia independencia y adivinen quien tenía poder ahí pues Francia y adivinen que sucedió con la independencia de Haití pues sucedió lo que conocemos todos somos iguales pero hay unos más iguales que otros entonces por eso digo que ese movimiento esa pretensión de que nosotros somos embajadores de los oprimidos eso hay que mirarlo con desconfianza pero en todo caso ha sido una bandera y en cuanto bandera tiene una presencia bíblica clara en la biblia una y otra vez Dios se presenta como aquel al que le duele lo que le sucede a la viuda lo que le sucede al huérfano lo que le sucede al extranjero lo que le sucede al esclavo y por eso en el libro del deuteronomio cuando se habla de la alegría que Dios va a traer al pueblo los primeros invitados son la viuda el huérfano el esclavo el extranjero y por eso dice la sagrada escritura y te alegrarás tú ojo te alegrarás tú tú solo tú gozando como el rico aquel de la parábola que tenía la entrada de su casa Lázaro no no te alegrarás tú solo para que la alegría sea alegría de Dios tiene que haber alegría para el pobre tiene que haber alegría para el huérfano tiene que haber alegría para la viuda tiene que haber alegría para el extranjero y luego en otros pasajes bíblicos estos círculos se amplían en cierto modo una de las personas más despreciadas en la biblia por la importancia que tiene el elemento de la fecundidad eran los estériles tanto la mujer estéril como el hombre estéril típicamente el eunuco que había sido castrado y sin embargo en el profeta Isaías encontramos palabras de esperanza y de ánimo para los eunucos es decir hasta los más despreciados hasta los que la gente consideraba semejantes a la basura hasta ellos son importantes entonces de nuevo si eres de izquierda te invito a que consideres en primer lugar que no tienes derecho a manipular a los pobres y te invito a que consideres que el Dios de la Biblia está mucho más cerca de la pureza de tus ideales de lo que tú crees si eres de derecha te advierto a menos que incorpores en tu plataforma cosas muy claras en esta dirección de atención a los pobres a los marginados a los excluidos si eso no aparece claramente y si no se vuelve una realidad no vas a lograr mucho cuarto y último énfasis de la izquierda y pasamos luego a los de la derecha hay un énfasis hay un énfasis importante en la izquierda que es el énfasis en la fraternidad lo podemos llamar la línea afectiva horizontal la amistad la fraternidad en el lenguaje comunista la camaradería siempre aparece muy enfatizada bueno y esos elementos ¿tienen también una representación bíblica? claro que sí el primer texto que viene a nuestra memoria es cuando Jesucristo dice uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos todos sois hermanos por supuesto yo personalmente no le puedo creer a la fraternidad de la izquierda por una razón lógica muy obvia y es que para creer en la fraternidad ¿cómo vamos a ser hermanos si no hay un papá si no hay una mamá? entonces ¿cuál es el papá en la revolución francesa? pues no lo había y ese es el problema que es una sociedad de huérfanos que tratan de ser hermanos en fin pero el hecho es que el énfasis en la fraternidad si aparece y ese énfasis tiene consecuencias muy prácticas y muy profundas el profeta Isaías dice no te cierres al que es de tu propia carne esa esa certeza de que el otro importa como yo que el hambre que el otro siente tiene que dolerme como a mí primera Corintios capítulo 10 el apóstol San Pablo se atreve a decir esta frase ustedes son miembros los unos de los otros es decir que tú no puedes considerarte cristiano si no te duele el hambre de tu hermano como tu propia hambre si a ti solo te duele tu hambre y no la de tu hermano tú no eres de Cristo esa es la claridad la claridad es de ese tamaño si alguien dice primera carta de Juan si alguien dice que ama a Dios y hombre sin entraña se cierra la necesidad de su prójimo está mintiendo entonces es evidente que el énfasis horizontal está en la Sagrada Escritura lo que sucede es que la Sagrada Escritura no se queda en el énfasis horizontal porque hay un énfasis vertical que también hay que conservar pero el énfasis horizontal es clave y si uno pierde el énfasis horizontal siempre vendrá un reclamo ah es que como usted tiene todo asegurado ah es que como usted no le toca es que como usted vive en otra en otra esfera como usted vive en una burbuja como usted como dice el Salmo ¿no? refiriéndose a los privilegiados de la época no pasan las fatigas humanas no sufren como los demás entonces ese tipo ese tipo de fraternidad esa línea afectiva horizontal no suele ser muy querida por la derecha no suele ser muy querida porque ya vimos que la tendencia derecha va más en la línea vertical pero resulta que si no se tiene claridad en esto uno no puede llamarse con justicia cristiano hablemos de algunos de los énfasis de la derecha la derecha hace énfasis en temas como el orden la familia la tradición y la paternidad estos son énfasis típicos de la derecha veámoslos un poco más rápidamente lo del orden está muy claro en la Biblia Dios es el que trae el orden y Dios es un Dios de orden Él es la roca sus obras son perfectas sus caminos son justos es un Dios sin maldad ese Dios de orden ese Dios que como dice la carta a los hebreos llama a lo que no es para que llegue a ser ese Dios que asigna un lugar a cada cosa todo tiene su sitio todo tiene su lugar puedes mirar por ejemplo en el libro del Eclesiastes cuando se hace esa famosa poesía de los tiempos hay un tiempo para nacer hay un tiempo para morir hay un tiempo para reír hay un tiempo para llorar y Dios es el que ha hecho los tiempos Dios tiene un orden para todo entonces el énfasis de la derecha en cuanto al orden también tiene pleno respaldo bíblico nuestro Dios no es un Dios de anarquía nuestro Dios no es un Dios que favorece el desorden y que ni siquiera favorece la violencia dentro de la sociedad primera Timoteo capítulo 2 que es un el texto con el que voy a terminar más adelante esta conferencia San Pablo dice oren por todas las autoridades y en otro lugar dice las autoridades reciben su fundamento último en Dios entonces ese es el problema uno de los problemas que yo vi como lo vieron muchas otras personas no es nada especial mío ese es uno de los problemas de la teología de la liberación que en la teología de la liberación escogía los textos que hablaban de justicia pero se callaba los textos que hablaban de estas palabras palabras como el orden como la jerarquía como la autoridad la gente ama a Cristo ¿por qué? porque es un hermanazo es un hermano mire increíble usted viera el hombre mire es un buddy es increíble ese señor no la gente amaba a Cristo por una razón tiene autoridad y eso no le gusta la teología de la liberación pero es la verdad ahí aparece la autoridad de Cristo no es una mala noticia para el pueblo la autoridad de Cristo que haya un orden que haya una jerarquía es una buena noticia y eso lo presenta la escritura en la primera carta de Pedro hay expresiones todavía más fuertes por ejemplo cuando invita a los que son siervos en aquella época y el nombre que se utiliza es fuerte porque eran los esclavos del tiempo y invita a los esclavos a los siervos de la época les dice sirvan bien a sus amos esos textos se los callaba la teología de la liberación es decir el orden establecido el orden social es un orden que tiene un sentido ah pero entonces que quieres decir que nos vas a devolver al inmovilismo social eso es lo que nos estás diciendo no la Biblia no no apoya el inmovilismo social hay cambio en la sociedad pero el cambio no surge aplastando al poderoso ni reemplazando al poderoso el cambio sucede a través de una palabra que es la palabra más importante en la predicación de Jesucristo cuando el empieza su ministerio si te vas a Marcos capítulo primero te encuentras que la palabra de Cristo la primera palabra de Cristo es conviértanse conviértanse y crean en el evangelio la carta de Filemón que es un documento muy corto es apenas una página es el gran documento sobre la esclavitud en tiempos de los apóstoles y es muy interesante lo que San Pablo le dice a este hombre a Filemón sabes lo que le dice lo que Pablo le dice a Filemón es mira a ti se te escapó un esclavo que se llamaba Onésimo a ti se te escapó Onésimo yo quisiera se escapó y fue donde Pablo tanto Filemón que era el amo como Onésimo que era el esclavo ambos eran discípulos de Pablo y mira como Pablo obra en esta manera le dice a Onésimo esta es tu oportunidad para iniciar un levantamiento tal que Espartaco se va a quedar chiquito eso no es lo que Pablo le dice a Filemón lo que Pablo le dice perdón a Onésimo lo que Pablo le dice a Filemón es te devuelvo a Onésimo pero ten en cuenta que tu tienes un señor y ten en cuenta que tu te debes a mi no solo me debes muchos favores tu te debes a mi porque yo te hice cristiano lea usted la carta de Filemón es una página solamente y usted verá como si se quiere un cambio social pero no un cambio a través del odio porque porque el cambio a través del odio lo que produce es más odio y eso es lo que nos han venido repitiendo sabiamente nuestros obispos muchas veces que el cambio a través del odio solo produce más odio y una venganza solo produce otra venganza entonces hay que producir un cambio si pero ese cambio hay que producirlo por una inundación de conversión en nosotros y en otros una bandera muy frecuente de la derecha es la familia y es claro es claro lo que significa la familia en la Biblia es clarísimo mira por ejemplo Colosenses capítulo 3 o mira por ejemplo en los salmos aquel texto famoso se me olvida ahora el número del salmo en el que dice el salmista venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del señor el gran catequista el gran evangelizador el primer misionero en la familia es el papá es el papá la familia es importante porque es el primer lugar donde se hace posible asimilar aquellos valores asimilar aquellas verdades que van a conformar toda una vida en una persona entonces creo que no tengo que insistir más en eso de la familia si nos vamos a Cristo 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 quiso darle un piso todavía más sólido a la familia lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre eso que significa le importaba o no le importaba la familia a Jesucristo pues le importaba demasiado para decir esas palabras ese es el piso sólido ese es el amor probado y fiel que debe servir de cuna para que lleguen nuevos seres humanos a este mundo entonces la derecha tiene también esos textos si hablamos de la tradición que es otro otro elemento muy típico de la derecha también encontramos la importancia de la tradición una cosa que me llama la atención leyendo a los profetas especialmente a Jeremías y a Ezequiel que son ambos de la misma época siglo VI antes de Cristo es la época de las terribles infidelidades que precipitan al pueblo a su situación peor en el antiguo testamento que es el destierro a Babilonia en ese siglo VI tanto Jeremías como Ezequiel utilizan una expresión que me llama la atención pues porque son dos profetas distintos que ejercen su profecía en dos lugares diferentes pero usan la misma expresión y la expresión es de Dios quejándose y la queja de Dios es y ustedes porque hacen esto refiriéndose a cultos idolátricos muchas veces cultos homicidas porque ustedes hacen esto que yo nunca mandé ni se me vino a la cabeza y dice Jeremías en otro lugar pregunten a las sendas estoy en la senda correcta y dice el profeta Isaías miren la piedra de donde fueron cortados alguien podría decir ah bueno pero llegó Cristo y cambió todo no es cierto Cristo mismo no se presenta como una ruptura sino como una plenitud sermón de la montaña que dice Cristo capítulo 5 de San Mateo dice yo no he venido a abolir la ley he venido a darle plenitud entonces ahí tenemos una demostración muy clara de que efectivamente si hay tradición y respeto a la tradición que dice Pablo en primera Corintios capítulo 11 ese texto incluso me lo aprendí en la lengua original en griego que está diciendo San Pablo yo les transmití lo mismo que recibí traditio se dice en latín paradosis se dice en griego paradidomi es el verbo que significa transmitir y el gran deber nuestro como cristianos no es cambiar la fe si somos cristianos lo que a nosotros nos corresponde es transmitir lo que hemos recibido si yo cambio la fe te estoy dando a ti algo menos de lo que yo recibí estoy siendo injusto contigo muchos ecologistas presentan este argumento tenemos que respetar el mundo y sus sistemas ecológicos porque no tenemos el derecho de entregarle un mundo empobrecido ecológicamente a las nuevas generaciones yo le veo sentido a esas palabras y creo que tenemos que tener una gran responsabilidad con lo que el papa francisco llama la casa común estoy de acuerdo pero apliquemos eso también a la fe yo no tengo derecho a entregarte una fe desteñida ni incompleta ni retorcida y yo no tengo derecho a entregar un conjunto de valores empobrecidos raquíticos inconsistentes parte de nuestro deber como personas como ciudadanos cada uno desde su lugar es entregar a las nuevas generaciones la formación moral que haga posible un país y si no le estamos entregando esos valores estamos siendo injustos con ellos por eso san pablo también dice en las cartas pastorales por ejemplo en segunda timoteo por eso san pablo también dice preocúpate de elegir a personas que puedan transmitir lo que tu recibiste y que sean capaces de educar a otros la gran preocupación de pablo es que el depósito no se pierda entonces la tradición vale y la tradición es la tradición bíblica pero la tradición también son los principios los valores eso cuenta eso cuenta porque no tenemos derecho a entregarle a las nuevas generaciones un mundo que tiene todos los ecosistemas y no tiene todos los valores terminamos con el énfasis en la paternidad es propio de la derecha el énfasis en la paternidad por eso los movimientos de izquierda continuamente están atacando el patriarcado el patriarcado bueno el énfasis en la paternidad empezando por Dios Padre y eso es profundamente bíblico por supuesto que es bíblico de hecho la gran revelación de Jesucristo es que yo y el Padre somos uno el que me ha visto a mí ha visto al Padre esas son las palabras de Jesucristo entonces la gran revelación bíblica es la revelación del Padre ahora bien ese Padre como es es un Padre egoísta déspota machista maltratador no es un Padre amoroso es un Padre tierno firme pero tierno es un Padre que provee pero también exige y por eso decía el Papa Benedicto no me extiendo más en este punto por eso decía el Papa Benedicto que una de las grandes ausencias del ambiente cultural actual es que no tenemos papás porque tanto se habla unos no tienen papá porque el papá no ejerce sus responsabilidades o porque se convirtió solo en un proveedor o porque abandonó el hogar o porque tiene varios hogares que es como no tener ninguno entonces algunos no son papás y otros y otros en cambio no se atreven a ser papás unos no fueron papás y otros no se atreven a ser papás y eso está pasando en las generaciones actuales ¿a qué me refiero? aquí hay una cierta idea y esto se está extendiendo en muchos jóvenes y jóvenes adultos de que se habla tanto y tan mal de ser varón se habla tanto y tan mal de la masculinidad se habla tanto y tan mal del machismo que parece que la única alternativa es volvernos afeminados todos y eso está produciéndose ahora eso está produciéndose el intento explícito de volverse tan suavecito de volverse tan femenino porque se supone que esa es la única manera de ser civilizado por supuesto tendríamos que extendernos mucho más para mostrar cuáles son las raíces de semejante exabrupto y cuáles son sus terribles consecuencias criterios de decisión entonces ¿qué hacemos con toda esta información? bueno hay mucho que podemos hacer criterios de decisión primero como creyentes no es buena idea firmar cheques en blanco a ningún partido político ninguno ni el que me invitó aquí no le firmen cheques en blanco a ningún partido político Jeremías 17 tiene más fuerza ¿qué dice Jeremías 17? maldito el hombre que confía en el hombre entonces ¿qué? ¿me abstengo de la política? no claro que no nunca dejar de ejercer tus responsabilidades políticas es entregar todo el poder a los oportunistas claro que no lo que estamos pidiendo desde el principio de esta charla es formación conciencia eso es lo que estamos pidiendo y por eso me siento feliz de estar aquí pero no le firmen cheque en blanco segundo es necesario formar la conciencia y votar a conciencia parte esencial de esta formación es preguntarse por el bien común es preguntarse por la sostenibilidad integral de las propuestas por eso cuando algunos políticos dicen y vamos a repartir en cada esquina repartiremos mercados hay que preguntar si eso es sostenible la sostenibilidad que incluye también la sostenibilidad ecológica eso también importa entonces la sostenibilidad hay que preguntarse por las consecuencias a futuro que va a pasar con esto que tendencia o línea lleva esta persona eso es muy importante que tendencia lleva esta persona porque usted no está eligiendo solamente a un alcalde o a un gobernador o a un presidente usted está eligiendo lo que puede ser el comienzo de toda una línea ojo con eso no se nos debe olvidar nunca que algunos de los grandes desastres nacionalistas o comunistas han sucedido con elecciones libres Hitler llegó al poder con elecciones libres entonces usted tiene que preguntarse a donde lleva esto no estoy eligiendo solo a esta persona sino que línea lleva esto y lo mismo pasa en el comunismo Venezuela no estaría donde está si no hubiera sido elegido en elecciones libres Hugo Chávez entonces uno tiene que tener esa claridad esto para donde va eso es tener una conciencia formada políticamente hablando hay que preguntarse por las implicaciones especialmente para los más débiles Colombia tendrá una altura tecnológica impresionante ¿a quién va a favorecer eso y a quién va a perjudicar eso? seguramente va a favorecer a mucha gente y hay muchas propuestas que son bienes para toda la sociedad pero a veces hay propuestas que son solo para algunos esto a quién favorece y a quién no 4.3 es decir tercer criterio una formación política integral quiere aprender de la izquierda y de la derecha por eso he tratado de presentar algunas de las banderas por llamarlas de alguna manera banderas típicas de la izquierda y banderas típicas de la derecha no importa cuál sea tu filiación política o tu aspiración aprende de ambos aprende de ambos fórmate en ambos para cualquier debate para cualquier propuesta para cualquier campaña vas a necesitar de ambos y cuanto más clara sea tu capacidad de entender el problema del otro y el punto de vista del otro incluso mejores posibilidades de éxito tienes cuarto criterio toda propuesta y todo candidato hay que analizarlo con estos ojos cuál es la coherencia de su trayectoria por favor cuidado con lo que los que en Colombia llamamos voltearepas cuál es el peligro de la persona que está cambiando que hace 10 años era enemigo y ahora somos super amigos y entre 5 años volvimos a pelear cuál es el peligro de los voltearepas que tú no sabes a quién estás eligiendo porque tú lo eliges con una ropa y no se sabe qué ropa se va a poner o se va a quitar de aquí a un tiempo entonces hay que examinar mucho la coherencia interna ese tema hay que analizarlo mucho hay que analizar cuál ha sido su desempeño en otros lugares por supuesto quienes apenas están entrando en el mundo de la política pues tienen poco desempeño pero hay que irle haciendo el seguimiento a las personas cuál ha sido su desempeño qué ha hecho no estoy diciendo nada que sea demasiado novedoso luego hay que mirar qué posibles beneficios personales o familiares hay eso también hay que examinarlo cuáles son sus amigos cuál es el equipo que le rodea muchos es una expresión que he oído varias veces en la vida uno tiene que mirar no sólo quién es el candidato sino qué gente le rodea yo le sugiero a los que vayan a ser candidatos sepan rodearse sepan rodearse porque hoy más que nunca usted se da cuenta de lo que está sucediendo lo que está sucediendo es que la gente se mete a internet la gente se mete a internet y hay gente que tiene unos problemas muy serios en su carrera política porque tu gran aliado es fulano de tal y luego resulta que ese fulano de tal tiene unos procesos complicados o tiene un recorrido de abusos o como ha pasado varias veces en Europa en estos últimos dos años candidatos que se presentan con títulos académicos ficticios que yo tengo un doctorado no señores resulta que hoy la gente investiga a ver cuál fue la tesis que hizo no la aprobó de ninguna manera salió por la puerta de atrás ah entonces explique bien las cosas entonces sepa quién lo rodea y mire quién rodea a su candidato quinto criterio todo partido o corriente política necesita de fiscalización para dar lo mejor de sí una de las malas costumbres que tenemos en este país y sé que en muchos otros lugares es que la gente cree que la política es un día el día en que va y vota y por eso cuando la política se reduce a un día la política se reduce a una farsa y por eso sucede tanto trasteo de votos y compra de votos y por eso hay tantos chistes y memes que se están multiplicando ya a ustedes les tiene que haber llegado ese meme que dice se refiere a las elecciones aquí en Colombia por supuesto estamos contratando vigilantes para el cementerio el día 27 de octubre y por qué para que no salga a votar tanto muerto entonces quiere decir quiere decir que las elecciones son uno de los actos propios de la vida pública de un país y de la vida política y democrática de un país pero son uno de los actos pero hay que tener muchos otros actos y perdónenme que sea canson ya pero es necesario esto formación formación discusión diálogo capacidad de argumentación gracias a Dios algunos jóvenes están formándose ya en esas en esos intereses y a mí me alegra mucho que tenemos en este auditorio varias personas que con su juventud pues evidentemente nos alegran entonces hay que hacer fiscalización sobre todo si la persona llega al poder hay que hacer a las personas me encanta esa palabra me disculpan que utilice ese anglicismo accountable accountable es el que tiene que presentar cuentas la persona tiene que ser accountable la persona tiene que poder mejor dicho se le debe poder exigir cuentas a la persona hey usted prometió esto hey usted dijo esto cuando se va a cumplir esto que paso con esto esa es la manera de formar al político si al político le damos nuestro voto y nos retiramos a nuestra casa seguir viendo televisión o conectarnos a internet después no nos quejemos de que el político haga lo que se le dé la gana no con solo con nuestros votos sino también con nuestro dinero y nuestro respaldo entonces al político hay que acompañarlo por el apoyo que se merecen muchos buenos políticos apoyo y hay que acompañarlo no solo para apoyarlo sino también para fiscalizarlo para que sea fiel a lo que dice sexto uno tiene que preguntarse por los intereses de uno mismo ya no hablemos de los políticos de nosotros porque otra de las barbaridades que suceden en Colombia es que la gente habla mal de la política pero usa a los políticos entonces la política es una porquería pero si tengo un amigo en el senado si tengo un amigo en el consejo algo podré sacar entonces hablamos mal de la política pero hacemos también mala política nosotros corrompiendo a nuestros líderes civiles en la medida en que pretendemos que hagan cosas simplemente a nuestro favor entonces la verdadera política incluye una purificación de la intención no solo en el que va a ser elegido sino también en nosotros séptimo tengase en cuenta que el primer lugar de la educación política y civil es la familia me parece entender que varias de las personas que están aquí son parientes unos de otros bendito sea Dios de eso se trata que usted hable de estos temas así como es necesario hablar con los hijos sobre otros temas que se yo temas de afectividad temas de futuro profesional temas de economía temas de sexualidad de esto también hay que hablar estos temas deben ser también hablados en la familia tiene que haber espacio para esto también en la familia y por último según lo anunciado termino con el texto de primera Timoteo capítulo 2 versículos primero y segundo así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias dice San Pablo que se hagan plegarias esta es la octava recomendación no dejemos de orar los que somos creyentes no dejemos de orar en más de una ocasión este país ha sido salvado por la oración yo estoy convencido de eso no dejemos de orar dice aquí recomiendo que se hagan plegarias oraciones súplicas y acciones de gracias si usted ve que bendito sea Dios una persona de bien una persona clara honrada con un ideal grato a Dios es elegida aquí que nos dice San Pablo acciones de gracias hombre no toda el agua sucia para nuestros líderes dele gracias a Dios hay gente que está tratando de hacer las cosas bien dele gracias a Dios también por eso acciones de gracias por todos especialmente por los gobernantes y todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa una vida piadosa y digna gloria al padre al hijo y al espíritu santo en el que sigo ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén gracias a ti gracias a ti gracias a ti